Con esta firma de los presidentes de la Junta de Castilla y León y de CECALE y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, se da validez a los nueve acuerdos del Consejo de Diálogo Social, más de 65 reuniones que han dado sus frutos en materia laboral, social y medioambiental. En cuanto a lo laboral, en primer lugar está el Plan de Empleo 2018, en el que destaca el Plan de Empleo Local. Quiere potenciar los siguientes aspectos. En primer lugar, su apuesta por el empleo dinamizador de las economías locales. Apoyando al sector turístico, al forestal, al minero y al agrario de forma especial. Después, también su apuesta por un empleo de calidad. Porque un año más, los contratos deben ser a jornada completa y por al menos seis meses, en puestos no estructurales y con las mismas retribuciones que tenga el personal de plantilla de las entidades locales. Su apuesta por objetivos sociales, en la medida en que contemplará convocatorias específicas para personas con discapacidad, para perceptores de renta garantizada, para jóvenes del sistema de garantía juvenil. Y como muy importante novedad, que ya nos tiene que empezar a sonar, para personas paradas mayores de 55 años. De esos 55, con dos millones de euros del Plan de Empleo Local 2018, a las que me refería antes, diez millones se van a destinar precisamente al empleo de los mayores de 55 años parados. Igualmente, se refuerzan las ayudas para desempleados de los municipios mineros. Y también, dentro del Plan de Empleo Local, destacar su apuesta por la corresponsabilidad, priorizando aquellos proyectos de contratos que cuenten con mayor adicionalidad de fondos de las entidades locales y esto según se acuerde por el diálogo social de ámbito local. El segundo acuerdo tiene que ver con la calidad del empleo en la contratación de servicios por la Junta y el tercero, con el desarrollo de una norma reguladora de la formación para el empleo. En materia social... En primer lugar, un nuevo acuerdo en materia de atención a las personas dependientes. Va a tener una vigencia de tres años, 18, 19 y 20, y va a estar dotado con 31 millones de euros. A través del mismo se refuerza la atención a las personas mayores dependientes en nuestra comunidad, centrándose específicamente en paliar los problemas que las mismas tienen o que en las mismas produce la soledad. 5,8 millones irán destinados a la conciliación. Se mejorarán las ayudas para excedencias y reducciones de jornada y para la sustitución de personas que ejercen dichos derechos. Con esos recursos se va a crear también una nueva línea de subvenciones para favorecer la flexibilización y la racionalización horaria en las empresas. Completan los acuerdos en esta materia los referentes a la integración social y laboral de personas inmigrantes y sobrevivienda. En último lugar, los que afectan al medio ambiente. Aquí se ha pactado sobre el sector forestal y el cambio climático. Gracias. 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 Gracias.